¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Aquí andamos con los avances. Mi nombre es Ricardo Rentería presentándoles los avances de nuestros prospectos de Casa La Perera. Quiero comentarles que tuvimos la oportunidad de participar en el Pre-Futurity de los amigos Ríos, la casa de entrenamiento de la familia Equipo Ríos. Muchas gracias a mi compa Pichón por sus grandes atenciones en su casa. Un gran anfitrión. Siempre preocupándose por el bienestar de los que lo acompañamos. Dándonos el gusto del piso y todo. La verdad, un extraordinario piso. Muy bien preparado. Bueno, vamos a hablar un poquito más de las yeguas. La Kitty no tuvo punta. Desafortunadamente no tuvo punta. Se fue en más de tres marcas. Vamos a enseñarles los videos. Y voy a tomarles unos videos dando laos. Ya que hoy no puedo mostrarles hasta el día de hoy. Estamos en la primera semana de junio. Y no puedo tomarles videos en el cuadro. Nos cayó estos días unas tormentitas. Pero les voy a dejar el video de ese avance. La Kitty, perdón, la calabacita. Esa sí le vamos a dejar la cala completa del Pre-Futurity. La Kitty se fue 21 metros en dos tiempos. Un lado de tres, otro de dos. Y los dos medios de cuatro. Tuve tres de infracción. Sumó un total de 50. Y tuvo tres de infracción. Algo tiene que... O sea, yo no digo que la yegua no pueda traer los malos. Pero si uno puede cuidárselos, sí se los puede uno no tapar. Sino tratar de... Esta cosa de los caladeros también es cuestión de que sepas controlar los nervios a la hora de los hechos. Porque afuera, no hombre, todos... Digo, yo en lo personal, pinche ladones en esa yegua. Hablando de esa yegua. Unos ladonones. Acá afuera. Los nervios ahí. Cuáles nervios acá. Entre uno, ¿verdad? Dando lados muy bien. Pero a la hora de estar ahí ya. Que la rayita, que los jueces, que güey, que vino. Y ay, Diosito, ahí es cuando. Pero... Pero... Al igual. Siento que sí trae un poquito más la yegua. Y no le ayudé un poquito. Vámonos entonces con Ricardo Rentería. Número 36, llevando la rienda de la calabacita. Inicia tiempo para desprender. Vamos a desearle suerte a nuestro amigo Ricardo Rentería. En la distancia de los ceros, allá en el partidero. Vamos a esperar el momento en el que ya detenga vigorosamente el galope de esta cabalgadura de nombre La Calabacita. Así comienza. A hacer girar a esta valla raya de mula. Un albo, dos albo trasero. Y vámonos. Eso, así cumple. En el primer movimiento, Ricardo Rentería con la calabacita. Y por el de la monta, también a desenrollar la madeja. Que la frontina trabaje a placer, estirando perfectamente la tabla del pescuezo, esta potranca. Ojos arco. De ida. Que se acomode bien para que, asentando anteriores y posteriores, vuelva al punto cero. Le vuelve a indicar con la escuela para mandarla. Y así la devuelve. Ahora sí. Ya finalizada la cuestión, regresa al paso natural. Y bueno, pues venga el aplauso fuerte, bonito. Ricardo Rentería, La Calabacita. La puntuación de La Cala inicia con 20 puntos. En adicionales, 17 en la punta. Dos del lado derecho, tres del lado izquierdo, cuatro del medio derecho, cuatro del medio izquierdo. Infracciones, uno de despapar o gorbetear, uno de injetarse al inicio del lado izquierdo y uno de abrir el hocico en la ceja. 47 puntos de La Cala. La mala llegó y no le ayudé un poquito. Pues, pudimos haberlo hecho mejor. Pudimos vernos acoplado un poquito mejor, pero para eso es un Pro Futurity, es una prueba de cómo van los caballos. Entonces, me quedo contento con su avance, con su presentación. La verdad, los otros caladores, unos extraordinarios arrendadores. Y se siente bonito andar mirando porque es un honor para mí verlos calar a esos grandes arrendadores como los son todos ellos. Todos, todos, de excepción ninguno. Todos muy buenos, muy buenos charros, personas y muy amables todos. Bueno, por lo pronto, ahorita les voy a dejar aquí unos lados de la kitty, ya que de la otra sí vamos a mostrar aquí videos del caladero. Y, pues, esperemos y vayan mejorando. Nos quedan ya, pues, ya más pocos días para, 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 ahora sí que ya para, pues, ya para prepararnos, ya ahora sí ya es punto final de los avances. Nos quedan poquitos avances de subir. Y, pues, a topar. No hay de otra, echarle ganas. Que tengan un excelente día, amigos. Gusto saludarlos. Y, pues, a topar. Y, pues, a topar. Y, pues, a topar.